¿Alguna vez has recibido un filete recién cocinado enviado desde la Estación Espacial Internacional? Déjame decirte algo. No es lo que esperas. Debes tener muchas preguntas en este momento. Una como, ¿es posible freír un filete en el espacio? ¿Qué tanto tiempo tomaría darle esa cocción perfecta? ¿Qué acompañamiento llevaría? Mmm, salada o puré de papas. Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si soltaras un filete desde la Estación Espacial Internacional. No todos los días, un pedazo de carne cae desde el cielo. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional son muy precavidos al no dejar que nada caiga hacia la Tierra. Pero, al mismo tiempo, tienen que lidiar con sus guantes espaciales, que solo les permiten un 20% de rango de movimiento. Y algunas veces, las cosas se resbalan. ¿Dónde está la estación? ¡Oh, bien! Los astronautas han dejado caer desde cámaras hasta espátulas. Por cierto, las usaban para reparar la nave y no para cocinar, en caso de que lo estés pensando. Entonces, ¿qué tal si logras ir a la estación y en tu caminata final, un corte perfecto de filete se te resbala de las manos por accidente? Bueno, antes de que lleguemos a la parte donde haces una caminata espacial con un pedazo de res cruda en tus manos, necesitamos encontrar una manera de llevar carne allí. La Estación Espacial Internacional ha estado ocupada continuamente desde finales del 2000, pero ninguno de sus visitantes ha sido un chef. Los astronautas reciben toda su comida precocinada desde la Tierra. Sus alimentos llegan listos para comer o pueden ser preparados fácilmente al agregar agua o calentarlos. Cualquier cosa que no haya sido aprobada con seis meses de antelación al viaje sería prohibida. Rompería cerca de 20 reglas de alimentación al abordar con carne cruda en la estación, sin contar el hecho de dejarla caer desde órbita. Hay razones por las que no se dejan caer objetos desde la estación espacial y los incidentes deben ser reportados con celeridad por los astronautas. Más adelante, te explicamos por qué. La Estación Espacial Internacional orbita a 400 kilómetros de la Tierra. ¿Qué dices si comenzamos el experimento con una cocción más cercana a la Tierra? Para hacerlo más fácil, eliminaremos algunos de los efectos de la órbita en esta historia, por ahora. Imaginemos que el filete que dejaste caer se dirige directo al suelo. ¿Qué haría que se cocinara? Cuando un objeto como un filete cae hacia la Tierra desde el espacio, se mueve muy rápido. Debido a esa gran velocidad, el aire enfrente de él no puede escapar tan rápido y se comprime. Cuando el aire está comprimido, sus moléculas se mueven más rápido, liberando así energía cinética. Pero, ¿se calentaría tanto como para fritarse? Veamos. Si soltaras el filete desde una altura de 70 kilómetros, rompería la barrera del sonido. Por cerca de un minuto, el aire alrededor se calentaría a 177 grados Celsius. Si alguna vez cocinaste un filete, sabrías que este tiempo y esta temperatura no son suficientes para cocinar la carne. Cuando el filete llegue al suelo, aún le faltará para estar bien cocinado. A 100 kilómetros de altura, tu filete estaría cayendo a dos veces la velocidad del sonido por 90 segundos. Es el tiempo suficiente para tostarlo un poco en su superficie. Infortunadamente, seguirías con un filete crudo debido a las temperaturas bajo cero de la estratosfera de la Tierra. Soltar el filete a 250 kilómetros sobre la Tierra te daría esa deseada textura sellada. La carne caería a seis veces la velocidad del sonido, aunque seguiría cruda en su interior. Si el filete cayera desde una altura aún mayor, las ondas de choque tendrían temperaturas mayores a miles de grados Celsius. La superficie de la carne comenzaría a quemarse y se vería más como carbón incandescente que con un filete al punto. Pero incluso soltar un filete desde la estación espacial no te daría el tiempo suficiente para que se cocine bien. Terminarías comiendo un pedazo quemado de proteína crudo en su centro. En la Tierra, de hecho, se requiere algo de talento para cocinar bien un filete. El espacio es un lugar terrible para una barbacoa, a menos que prefieras tu filete crudo con un sabor a quemado. También tendrías que esperar un buen tiempo para que ese filete llegue a tu plato. Si la estación espacial cayera desde el espacio, le tomaría dos años y medio hacerlo debido a su órbita. Es incierto el tiempo que le llevaría el filete llegar a su destino en una caída libre de 400 kilómetros. En realidad, si aplicáramos las fuerzas orbitales, tu filete no llegaría a la Tierra. Tu potencial Senna entraría primero en órbita. Luego, 90 minutos después, volvería a la estación espacial a una velocidad de casi 28.000 kilómetros por hora. Puede que no impacte la estación, pero si lo hiciera, lo sabrías de inmediato. La carne roja puede ser mala para ti en la Tierra, pero en el espacio tiene el potencial de acabar con toda la tripulación. Si aún quieres experimentar, al menos recuerda esterilizar la carne antes de que la cubras. Y no escojas coles, frijoles o brócoli como acompañamientos. Estos alimentos les producen gases a los astronautas. Y eso nunca es bueno en un lugar tan cerrado. La única escapatoria de esta situación apestosa sería tomar una caminata, tal vez sin traje espacial. Pero esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…?